Samantha Villar también ha sido torpedada como mala madre por afirmar cosas como que tener hijos es perder calidad de vida, que un bebé te destruye la vida o que no se siente más feliz que antes por el hecho de haber dado a luz. Le gusta a quien le guste, ese es el punto de vista de la periodista sobre la maternidad. En su último libro, la periodista Samantha Villar habla sin tapujos sobre su visión de la maternidad. De la noche a la mañana tu vida la destruye un bebé. No podrás ducharte en condiciones, no podrás comer en condiciones, no podrás dormir en condiciones. Destruye tu vida. Un bebé destruye tu vida. La afirmación de la periodista ha revolucionado las redes sociales, donde hemos podido leer reacciones como estas. Si no se está dispuesto a dejar de dormir por los hijos, entonces apaga y vámonos. Y lo peor es que se cree que es la única que ha parido en el mundo. Pobres las criaturas, seguro acabará pasando de ellas. Pues, ¿en qué mundo vive para creer que la maternidad es de color de rosa? Habrá que bajarse de los laureles, parece. Aunque también hay quien entiende y defiende su posición. Qué verdad, yo llevo dos años sin dormir, estoy hecha un trapo y eso no quiere decir que no ame a mi bebé. De hecho, para Samantha, la maternidad supone un capítulo tan importante en su vida que decide compartirlo con todo el mundo, grabando el documental Nueve meses con Samantha. En las tres entregas desmitifica lo que supone ser madre para contarlo sin pelos en la lengua. ¿Cómo se va a acabar? Paciencia. Y resume así sus tres primeros meses de gestación. Para que los hombres lo entendiesen, yo les decía, mira, esto se parece mucho a una resaca. Porque te duele la cabeza, estás con náuseas, tienes todo el cuerpo mal. Digo, no imagínate estar de resaca todos los días tres meses. Además, la periodista también quiere poner el foco en las consecuencias que tiene la llegada de un bebé en la vida de pareja. Para muchísimas parejas es realmente una destrucción. ¿Cuántas parejas se separan en el primer año de vida de un bebé? Esta noche hablamos en directo con Samantha Villar, hoy madre de dos mellizos, para que responda a las críticas que ha suscitado su cruda versión de la maternidad y nos cuente si después de todo, ser madre le ha merecido la pena o no. Estamos viendo a Samantha Villar. Samantha, gracias por estar con nosotros. Hablamos contigo a la vuelta. Nos habíamos quedado con Samantha Villar, antes de irnos a publicidad. Samantha, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Samantha... Buenas noches deluxe. Buenas noches deluxe. Tú has tenido el valor de decir que la maternidad no es algo tan maravilloso como te habían contado y la gente se ha vuelto loca, ¿no? Has visto lo que ha pasado. Y eso que es una obviedad más grande que el cielo es azul. Porque obviedad lo es, ¿no? ¿A ti te lo parece? Es de perogrullo, yo lo siento, pero llevo un mes diciendo cosas que caen por su propio peso. Que cuando empiezas a dormir menos, tienes menos confort, menos libertad y más conflictos, porque tienes un ser al que le tienes que ir poniendo límites y decirle que no a un montón de cosas, estás perdiendo calidad de vida, para mí es de perogrullo, pero hay mucha gente que no lo ve así. Pero, Samantha, ¿qué ha sucedido para que todo esto, que a todos nos parece básico, sea considerado casi como un anatema? Porque yo creo que hay un discurso muy aprendido, muy reforzado socialmente, de que la maternidad es lo mejor que te va a pasar en la vida, que yo no lo niego, es verdad que tiene todo que ver con el amor, y el amor es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero se ha dejado de lado lo que también conlleva la maternidad, que es los inmensos inconvenientes y el extraordinario sacrificio que significa. Oye, y yo creo que está bien que empecemos a hablar de esto. Es verdad que te van a pasar las mejores cosas de tu vida, pero ojo, también te van a pasar los peores. ¿Qué es lo peor para ti de la maternidad? Lo peor para mí, sinceramente, ha sido que me lo haya encontrado por sorpresa muchas de las cosas que en realidad son de sentido común. Cuando tú dejas de dormir, esto probablemente te va a llevar a una situación límite, física y psicológicamente. ¿Por qué no podemos hablar de esto? A todas las parejas les ha pasado en algún momento que hay un momento que se imaginan que tiran al niño por el balcón, porque ya no pueden más. Bueno, pues esto que lo contamos normalmente como una anécdota, ¡ay, fíjate! Si es que yo llegué a pensar esto, bueno, lo cuentas como una anécdota cuando ya ha pasado un tiempo, pero en ese momento lo vives como algo realmente penoso. De todas las críticas que has recibido, Samantha, ¿cuál es la que más te ha inquietado, más te ha molestado? Francamente, no me han inquietado mayoritariamente. A mí lo que más me ha sorprendido son los apoyos que he recibido. Yo me imaginaba que esto podía generar cierta controversia, porque yo ya escribí un libro donde me salía discurso único en tema de prostitución, por ejemplo, y ya se montó la marimorena. Entonces, me imagino que cada vez que dices cosas, y sobre todo cuando estás relacionado mujer y sexualidad por el medio, y estas cosas se alejan de ese discurso único, pues efectivamente hay reacciones en contra. Lo que ya no me esperaba es que tanta gente se pusiera en contacto conmigo diciendo, por fin alguien se atreve a decir esto en voz alta. Carmen. Samantha, yo te quería comentar una cosa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, son obviedades. Ya sabemos que la maternidad es muy dura, empezando ya por el embarazo y después por todo lo demás, compaginarlo con el trabajo. Pero no me gusta mucho el lenguaje que utilizas, el de tan negativo, tan negativo, las palabras incluso, ¿no? Te he leído, me comieron el coco y entonces quise tener hijos porque me decían que era maravilloso. Pues hombre, no creo que fuera así, ¿no? Que te dejaras, que te comas a ti el coco tan fácilmente, sobre todo para tener un hijo, hombre, para comprarte un vestido o una planta a lo mejor. Pero para tener un hijo me extraña una mujer tan inteligente como tú, que fuera solo porque te comieran el coco o por lo que, por la presión de la sociedad. Yo de verdad soy de otra generación que tú y tengo un montón de amigas que no tienen hijos y yo no las veo que estén ni taradas ni estén presionadas, ni nadie les haya dicho que son malas mujeres ni nada que se le parezca. No sé, me parece que tu discurso es como si fuera muy novedoso y a mí sinceramente me resulta muy natural y muy de hace mucho ya. O sea, no me parece en absoluto supermoderno. Estoy totalmente de acuerdo. Esta polémica es absolutamente incomprensible. Si yo soy la primera asombrada, estoy diciendo cosas que todas las madres conocen y todos los padres también. Entonces yo misma soy la primera que no entiende lo que está ocurriendo. Yo creo que la clave es efectivamente que a mí me gusta utilizar palabras contundentes porque soy periodista y a mí me gusta traducir y escoger bien las palabras para transmitir esas sensaciones que yo misma me he encontrado y que he contrastado con otras parejas a lo largo del libro este que he escrito, de madre hay más que una, pero también en otros momentos. Me gusta que a la gente le llegue esa sensación que se vive cuando estás dentro. Entonces claro que podemos decir, los dos primeros años de crianza son duros. A mí me parece que eso es un eufemismo. Duro es una palabra demasiado blanda. O sea, puedes llegar a situaciones límite y eso es mucho más contundente. Cuando yo digo puede destruir tu vida, también puedo decir puede desestructurar tu vida. Pero es que tú lo vas a vivir como una destrucción de la noche a la mañana. Y luego la reconstruirás tu vida. Yo todo el apoyo hacia Samantha, la verdad es que me siento muy identificado. Yo cuando tuve mi hijo me dijeron vas a estar preocupado toda tu vida y no lo entendí muy bien hasta que lo tuve. Así que todo el apoyo y que tengas en cuenta que al final la caverna es previsible y al final el eco de sus voces no es tanto de lo que parece y muchísimo apoyo. Fernando. Samantha, yo también estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Lo que ha salido de tu boca es puro sentido común. Es evidente, es evidente que cuando llega un niño a tu vida, tu vida cambia por completo. Yo suelo decir, termina la juventud y empieza otro periodo de la vida. Termina la juventud porque la juventud consiste en que haces lo que quieres, más o menos. En cambio, a partir del momento en que llega un niño no puedes hacer lo que quieres, haces lo que debes. Verdaderamente cambia por completo la vida y cambia la relación con la pareja y muchísimas parejas precisamente se separan a raíz del nacimiento del hijo en contra de lo que creen. A veces parejas que se están agrietando, que ya andan malta, vamos a tener un hijo. Bueno, ya ese es el golpe de gracia, el golpe en la nuca. Dicho esto, tengo que decirte que yo creo que tú has cometido un solo error. El error es haberlo colgado en las redes sociales. No lo digas. Ya se sabe lo que pasa en las redes sociales, que no es más que una inmensa corrala donde todo el mundo se dedica a criticar a todo el mundo. No hables de tu vida privada en las redes sociales. Yo nunca he entrado en una red social ni entraré. No sé lo que es eso. Pero es que interesante, esto es muy interesante, Fernando, porque tú me insistes en lo que ha venido ocurriendo hasta ahora y es que la gente no lo dice en voz alta. ¿Por qué? Porque te van a criticar, te van a estigmatizar. Bueno, pero ya está bien. O sea, somos una generación que nos han educado en la libertad, en formarnos, en ser mujeres competentes, en tener criterio propio. Samantha, yo no sé si Paloma, si Paloma Torrilla está muy... Pues que te critiquen. Yo no sé si Paloma está muy de acuerdo contigo, Samantha. Nunca. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Samantha, claro que estoy de acuerdo, pero lo que dice es evidente. Ella, claro que sabía, como todos sabemos, que un niño te cambia la vida y que exige muchísimo sacrificio, muchísimo sacrificio. Lo que no entiendo es que te sentirá presionada. Samantha y yo tenemos la misma edad. Y te sentiste presionada. Yo no tengo hijos y no me siento en ningún momento presionada por la sociedad, ni por mis creencias religiosas, ni por nada para tener o no tener hijos. Yo creo que las mujeres somos absolutamente libres para tener o no tener. Pero Paloma. Pero no te sientes presionada. A ver, yo no tengo... A ver, en el año 2017, en España, una mujer no se siente presionada. Yo creo que no. Por eso digo que yo, Samantha, me extraña que diga que se siente presionada. Ah, porque no hay en el siglo XXI mujeres cristianas o musulmanas. En España, hoy, una mujer, yo creo que no tiene por qué sentirse presionada en absoluto para ser madre o no serla, sino que es una decisión. Las mujeres que quieren tener hijos tienen y las que no quieren. Planteáis una especie de Alicia en el País de las Maravillas como si no hiciera cuatro días que hemos conquistado los derechos. Dos mil años de historia de meterle a la mujer que su objetivo en la vida era ser madre no se carga en cien años o en cincuenta. Al fin y al cabo, no olvidemos que mi abuela no podía ni votar. Hace cuatro días que levantamos la cabeza. Pues nos lo hemos cargado, perdona. Nos lo hemos cargado. A lo mejor a ti no te lo parece, pero a mí sí. El hecho de que Samantha haya tenido el lío que ha tenido y el revuelo que ha tenido es porque ha tocado la médula del concepto básico de la mujer. La mujer, y eso es un concepto que existe perfectamente aún hoy en día. La mujer que no tiene hijos, qué raro, qué le pasa. ¿Por qué tal? ¿Qué va? ¿Qué va a hacer, perdona? ¿Dónde te mueves? ¿Pero tú en qué sociedad te mueves? De verdad. No te lo digo a cuatro amigas hijas que todas están así. Vamos, de verdad. A ver, Samantha y Carmen. Samantha y Carmen, adelante, Samantha. Solo acabo con esto. Yo creo que Samantha lo que hace es decir en voz alta que antes de madre es mujer. Y cuando tú dices esto en voz alta, se rompen unas cuantas estructuras. Como mujer y profesional, de golpe se le complica la vida con un hijo. Lo cual no significa que no haya hecho un acto de amor, como ha dicho. Pero es evidente que ha tocado la fibra sensible de muchos conceptos muy antiguos. Pero Pilar, ya hace mucho tiempo que las mujeres no se... No todo va a faltar. Una mujer porque no sea madre no siente menos mujer. ¿Pero en qué mundo vives tú? ¿En qué mundo? Tú no es el que vives. ¿Debes vivir en la élite? Aún cobramos menos. Aún tenemos muertes por violencia de género. ¿Tú pensáis que es la mujer? Oye, ¿hablamos de esto o hablamos de esa? Lo estás mezclando tú. Todo está mezclado. Es el tema de la mujer. Vamos, Fernando y Samantha. No, Pilar, Carmen, ¿vosotras no creéis que pese a estar en el siglo XXI, en el 2017, etcétera, todavía existe una poderosa corriente de fondo, un telón de fondo, un rumor general por el cual en la sociedad se cree que una mujer que no ha tenido hijos no es una mujer completa? No. ¿Sigue existiendo esto? No, que va de chiste, para nada. Yo creo que las mujeres de hoy no piensan eso en absoluto. ¿Y en una sociedad de verdad? Pues mira, la que nos hemos conseguido de muchos años de lucha. Claro que hemos conseguido derechos. Samantha, de muchos años de lucha hemos conseguido que por fin a mí no me tengan que decir si tengo que tener o no tengo que tener hijos para ser felices, si tengo que tener mi trabajo o lo tengo que dejar porque tal. Oye, pero no cambias por muchos derechos y muchas no cosas. A ver un momento, Samantha, que está Marcelona adelante. Samantha. ¿Esta no? Esto es muy fácil. A todas las mujeres en un momento de nuestra vida alguien nos ha dicho, ¿te lo vas a perder? Claro. Bien. Claro. Pero eso no es una presión. Tú te quedas con esa idea de, Dios mío, esto tiene que ser tan perfecto que si no lo hago es que no voy a saber lo que es la vida de verdad. No, mira, en eso no estoy de acuerdo. O eso de pensar... Dice Carmen que en eso no está de acuerdo contigo. En eso no estoy de acuerdo. Eso de pensar que todo es maravilloso para la mujer se cura, ¿eh? Se cura trabajando para la empresa privada y picando el despacho de tu jefe y diciéndole que estás embarazada. Así se cura, ¿eh? Pensando que la mujer hoy en día es igual y que no pasa nada y que aquí la sociedad es perfecta se cura así, ¿eh? Pero ¿quién ha dicho que la sociedad es perfecta? Yo os invito. Pero ¿por qué te inventas lo que estamos diciendo los demás? Si has dicho tú que no pasa nada. Has dicho tú que no pasa nada. Yo he dicho que hoy, 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 extraña, no me creo, no me lo creo, que las mujeres se sienten presionadas para ser discriminaciones que no. Yo lo que te digo es que se cura teniendo una amiga que trabaje un poquito y que pica la puerta al jefe y le diga que está embarazada, así se cura. Yo creo que hay una idealización y en eso creo que estamos todos de acuerdo, la maternidad y que la ha habido por lo menos hasta hace muy poco y que es lo que está denunciando Samantha. El problema es que a ti te parece muy negativo decir que llegas al borde del abismo cuando tienes un hijo, que su terminología te parece excesiva y como negativa. A mí no me parece ni excesiva ni negativa ni nada, me parece realista. Y si acaso, cortita, porque tener un hijo es lo más duro que te pasa en la vida. Eso no quiere decir que lo fueran ancillados, pero han pensado, es un desahogo todas. A ver, se cuenta como anécdota, no es que haya que tomarlo de manera literal. No habláis de la repercusión. O darle una adopción como dice Gabriel. La repercusión en las redes sociales. Como anécdota. Tampoco es el oráculo ahora de aquí que tenemos que estar en las redes sociales. O sea, porque ya, ¿cuántos taraos te han dicho o taradas te han insultado? Porque es que claro, vamos a ver, esto es una sociedad de 45 millones de españoles. ¿Cuántos taraos te han insultado? O taradas, que ahora hay que decir, taraos y taradas. Tantos que está ahí. A ver, yo no considero tarado a nadie. A mí me habrá insultado todo el mundo que me haya querido insultar y son perfectamente libres de hacerlo. Pero lo curioso es que gente que en público ha hecho tweets o posts en Facebook o lo que sea, criticándome, luego cuando hablo con ellos me acaban dando la razón y me dicen, no, no, si es que esto es tremendamente duro, a veces tiene momentos infernales, tal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que de repente las mujeres estamos saliendo a la esfera pública diciendo, oiga, esto es tremendo. Oye, Samantha, en algún momento... Aquel silencio tácito. Samantha, ¿en algún momento, ya siendo madre, has pensado, aunque fuera cinco segundos, si lo sé no lo hago? En el posparto. El posparto es asombroso. Yo creo que es la típica cosa que si le ocurriera a los hombres estarían las portadas de todos los medios de comunicación. Y otra cosa, y otra cosa, Jorge, no nacerían niños, no nacerían niños. No, y un momento, lo llaman depresión postparto, lo llaman depresión postparto y yo lo llamo no dormir, no comer, no poder ir al baño, no poderte duchar. Pero, ¿quién no se va a deprimir en esas circunstancias? O sea, es que... ¿Quién se va a bajar hormonal? Sí, sí. Bueno, dos observaciones. Yo deprimir no me deprimí. Es verdad que también existe una presión para no tener hijos. Por ejemplo, en las empresas. Convocan un puesto de trabajo, llega una chica que quiere acceder a ese puesto de trabajo y le preguntan, ¿quieres tener hijos? ¿Quieres ser madre? Sí, sí. ¿Quieres ser madre? Es que para la mujer llega un punto que tiene que elegir. Claro. Tiene que elegir entre su vida profesional o su vida personal. Entre ser madre o ser profesional. Perdón un momento, Pilar, porque nos tenemos que ir, pero antes recordarles que vamos a hablar en un momentito ya con Lina, una mujer de 62 años, acaba de ser madre. La pregunta también me gustaría conocer, la opinión de mis compañeros de mesa. ¿Cómo se puede hacer la pregunta? ¿Está bien ser madre a los 62? No es muy correcto, ¿no? ¿Está bien ser madre a los 62? ¿Es lícito ser madre a los 62? A la vuelta. Sí, claro. Sí, 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 claro. 12 y 25 de la noche casi. Samantha, te quiero hacer una pregunta y ya te despedimos, que ya es tarde. ¿Tener un hijo a los 62 años es un acto de amor o de egoísmo? Mira, cuando hicimos el 9 meses con Samantha, tratamos el tema de la maternidad a los 50 y yo acabé dándome cuenta de una cosa muy posteriormente. Era verdad que es controvertida la maternidad a esa edad o a los 62, pero ¿por qué no le preguntamos lo mismo a los hombres? ¿Es lícito para un hombre tener un hijo a los 62? Que conteste, que conteste Fernando. Que conteste Fernando. Bueno, Samantha, hombre, yo sea lícito o no sea lícito lo he tenido, pero como he explicado antes, lo he tenido porque mi mujer lo quería y lo lógico era que lo hiciera conmigo y no, en fin, con un tercero. Tengo que decir... A ser posible. Tengo que decir que yo cuando este niño vino al mundo, en fin, aparte de quedarme un poco tambaleando ya a mi edad y con otros tres hijos, etcétera, etcétera, pero en fin, yo tenía una preocupación y la sigo teniendo. Esa preocupación es el luego. Es decir, que yo como padre a ese niño tengo, por una parte, que ocuparme y preocuparme de él, como se ha dicho, tengo que procurarle el sustento, el colegio, tengo que jugar con él, tengo que ir a buscarlo a la ruta, todas esas cosas. Y al mismo tiempo tengo que transmitirle las enseñanzas, la filosofía de la vida, que se supone que un padre y una madre tienen que transmitir a su hijo. Entonces, claro, yo digo, bueno, a lo mejor vivo 120 años como Lucía Bosé, pero vamos, no es lo probable, es posible, pero no es lo probable. Entonces, si yo falto a los 5 años, si falto a los 10, si falto a los 15, pues qué va a pasar con ese niño. Pero, Samantha, es que yo creo que en publicidad estábamos hablando con Fernando, que hay una diferencia, ahora lo hablaremos también con Lina, y yo creo que va a ser motivo de debate en la mesa, que en el caso de Lina es que ha sido madre ella sola, ¿no? En el caso de Fernando está también su pareja, una pareja joven, y luego Fernando casi es secundario, perdón. No, en cierto modo, es verdad, pero a pesar de eso, un niño necesita la figura paterna y la figura materna. Por ejemplo, ¿qué edad tiene Miguel Bosé? Miguel Bosé no tiene edad. Según Lucía, sí. Y tiene dos, tiene dos. Hablaremos luego de, hablaremos luego, ¿tiene cuatro? Cuatro. Hablaremos luego de este tema. Samantha, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.